Hola a todos, ¿qué tal? Soy Marisa y vamos a hacer una receta nueva con nuestra Thermonix. Vamos a hacer unas fajitas de salchicha con cebollas y pimientos salteados. Una receta muy rica, muy fácil de hacer también, muy rápida, ya vais a ver, y que sobre todo a los chicos les gustaba mucho. Bien, la receta la tenemos en nuestro planificador, en nuestra plataforma de Kukidoo, ¿vale? Pero ya sabéis que tanto si es de Kukidoo como de recetas creadas, al lado del nombre de la receta, cuando subimos el vídeo, yo os pongo los ingredientes y el paso a paso para que la podáis hacer sin problemas, ¿vale? Bien, os digo los ingredientes. Necesitamos 150 gramos de cebolla, 200 gramos de pimiento rojo en tiras, así, ¿vale? Necesitamos 250 gramos de salchichas blancas frescas, sin piel y desmenuzadas. Pues les he comprado, les he quitado la piel y las he desmenuzado un poquito. 30 gramos de aceite de oliva, nosotros le pondremos menos, ya sabéis que siempre utilizamos menos aceite. Dos cucharadas de condimento mexicano para fajitas y tacos. Las dos cucharadas a mí me ha sido lo que es un sobre. Yo lo he comprado en sobres, me he tirado la basura. Pues el sobre son dos cucharadas. Cuatro tortillas de trigo nos pide integrales en la receta. Yo las he usado normal, o sea, las voy a usar tortillas normales, tortillas de las normales. Calentadas 15 segundos en el microondas, ya están. 100 gramos de espinacas benifrescas. Bueno, aquí tengo a un individuo que las espinacas crudas no le gustan. Entonces yo voy a poner ensalada, ¿vale? Cocinadas si le gustan, pero crudas no. Entonces vamos a darse a los gustos. Y perejil. Bien, vamos a empezar a cocinar. Ya vais a ver que es rapidita de hacer. Vamos a poner en el vaso la cebolla, el pimiento, las salchichas, el aceite. Ponemos 20 gramos en lugar de los 30 que nos pide. El condimento, mezclamos bien con la espátula. Voy a sacar el vaso. Así mezclo mejor, más cómoda. Siguiente. Y sin poner el cubriete, 12 minutos, 120 grados, que es el inverso, velocidad cucharada. Vamos a sofreírlo todo. Bien, pues ya está. Le damos al siguiente y nos dice que calentemos las tortillas, repartamos las hojas de espinacas y el relleno. Bien, vamos a montar uno para que la veáis. Sería repartir las hojas de ensalada o de espinacas, según con lo que lo hagáis vosotros. Y un poco del relleno. Vamos a coger el relleno. Vamos a echarlo aquí. Ya había dejado este cuenco aquí preparado para eso. Bien. A la cucharada. Tres, según con lo que hagáis. Polvoreamos con el perejil. Y montamos la tortilla. A ver, yo la suelo hacer así. Y así. ¿Veis? Ya tenemos nuestra tortillita, nuestra fajita de salchichas. Ahora, que me quemo. Os voy a enseñar un poquito cómo queda el relleno. ¿Vale? Ya veis. Es una receta muy rapidita. En una de estas cosas de emergencia que tenemos que no sabes qué hacer de cenar o de merendar o cualquier cosita de esas. Viene muy bien, rapidita. Ya habéis visto. Bueno, pues nada. Ya sabéis que nos vemos en el próximo vídeo. Suscribiros al canal, darle me gusta y comentarios. Pues ya sabéis lo de siempre. Que me encanta leeros. Ya lo sabéis. Que cuando puedo intento responderos a todos. Por lo menos lo intento. Y nada. Que sigáis así. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! 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 ¡Chao!